Hay tanto para ver. Vamos a aprender con Blimpi. ¡Wow! ¡Wii! ¡Wow! 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 ¡Miren esto! Esto es nieve. ¡Wow! Y está muy fría. Y en la nieve se pueden hacer cosas muy divertidas, como jugar así. ¡Wow! ¡Aaah! Otra cosa divertida que me gusta hacer en la nieve es un ángel de nieve. Pero primero necesitamos un poco de nieve fresca que esté intacta. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Miren esto! Esta parte no ha sido tocada por nadie. Así que miren lo que voy a hacer. Me voy a tirar en la nieve. Voy a hacer así con mis brazos. Y voy a hacer así con mis piernas. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y se va a formar un ángel! ¿Listos? ¡Ok! ¡Ok! Creo que ya pueden verlo. ¡Miren! Me voy a mover para que puedan ver el ángel. ¡Eso fue muy divertido! ¡Quiero hacer otro ángel en la nieve! ¡Porque me encanta la nieve! ¡Oh, oh, oh, oh! Como dije antes, la regla principal de los ángeles de nieve es que la nieve esté intacta. ¡Miren! ¡Vengan! ¡Wow! ¿Ven la nieve detrás de mí? ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Wee! ¡Wee! ¡Es un ángel Bleepy de nieve! ¡Woohoo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Fue muy divertido hacer un ángel de nieve con ustedes! ¡A mí me encanta la nieve! ¡Y también me encanta hacer videos para ustedes! ¡Adiós! ¡Fue muy divertido! ¡Vamos juntos ya! ¡Vamos a explorar! ¡Fue muy divertido! ¡Hay tanto para ver! ¡Vamos aprender con Blipi! Gracias por ver el video